He venido a tierras lejanas, he venido para demostrar Y aunque pobre me sobran las ganas, por eso mismo me voy a emborrachar Se me fue de mi lado, es un grato, se me fue y no lo puedo olvidar Su recuerdo a veces me mata, pero soy hembra y me tengo que aguantar Que si iban las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Música Un barrachito de tequila llevo siempre la misma mía Para ver si así me calmo esta cruel melancolía Me llaman la tequila como si fuera de pila Porque a mi me va a besar como un trago de tequila Por ese querer los que le he de hacer Diz que por la borrachera, diz que todo Pero no todo Pues más o menos todo Mírala, mírala, mírala Lo perdí Y que de chula la vista, la vista ya la fiesta del sol Donde los lloros valientes dan con su canto la evocación El cariño es un festejo que huele a surco y a tradición Remedio de la paella más admirada de mi nación Bonito es el caribeo y cuanta su animación Yo quiero montarme un toro pa' que me pierde mi amor Yo quiero montarme un toro pa' que me pierde mi amor